Seguimos en Al Aire a través de Radio Puapel 96.9 de su FM, la universidad en la radio y en estamosalaire.com Vamos a establecer comunicación vía telefónica con Miguel Jiménez que es el responsable de turismo en San Pedro Cholula. Migue, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Muy bien, muchacho. Bien, aquí ya estamos trabajando hoy en un día ajetreado para nosotros, pero gracias a Dios muy contentos. Qué bueno, qué bueno, Migue. Cuéntanos, ¿qué hay en San Pedro Cholula? Pues nada, mira, aunque ayer teóricamente inició lo que es el equinoccio a las 5 de la mañana, fue cuando empieza. Hoy mucha gente el día 21, bueno, nos está visitando ya como inicio de la primavera, también lo toman como parte. Y bueno, ahorita estamos teniendo una gran afluencia desde la mañana de gente que viene con las distintas ideologías y creencias que tienen a cargar energía, algunos a iniciar el nuevo calendario mayas, ¿no? El año pasado hablábamos de que se terminaba, ahora ya mucha gente también está empezando con este detalle. Hay muchísimos danzantes de distintos grupos que están asistiendo ahorita acá a Cholula. Y bueno, nos estamos preparando y es un día que, bueno, se organizan estos mismos grupos, les estamos dando obviamente todas las garantías, tanto de seguridad como protección civil y la gente para que estén llegando. Ya una vez que ingresen o por la parte, digamos, ya sabes que a pesar de que nombramos que es un pueblo mágico, en la parte de San Andrés, en la parte de los campos de fútbol, digamos, de la entrada normal un poquito atrás, ahí tenemos un tianguis prehistánico. Ahí el Ayuntamiento de San Andrés Cholula nos ayudó mucho a hacer este evento. Está haciendo un evento donde, bueno, encuentran tanto artículos prehispánicos como algunos alimentos y artesanías. Eso ya inició desde hoy, iniciará hasta el sábado. Y bueno, mañana nosotros los estamos invitando a todos a las 7 de la noche aquí en la Plaza de la Concordia, hasta que ya la están terminando, ya para que mañana podamos lanzar lo que son los globos de Cantoya. A partir de las 7 de la noche es la segunda edición que hacemos este evento de Iluminemos Nuestro Pueblo Mágico. Vienen las autoridades de los dos municipios y, bueno, estarán lanzando estos globos. Ahí invitamos a toda la familia. Mañana, pues parece ser un día fresco, esperemos la lluvia, no nos vaya a quitar este gran festejo, pero yo creo que el ánimo ahí va a estar. Pueden llegar desde 5 a tirir sus globos. Y desde las 7 los estaremos lanzando, 7, 7 y media, ya estaremos lanzando. Es un evento para la familia después de que visiten esto. Bueno, pueden estar en los portales, tomar un cafecito y, bueno, disfrutarlo, que es este pueblo mágico de Cholula. Oye, Migue, esto de los globos, ¿ahí los pueden adquirir? ¿Llega la gente y ahí puede comprarlos? Sí, miren, normalmente estos globos tienen un costo de entre los 60 y 70 pesos. Ahorita el ayuntamiento va a poner una parte, bueno, los dos ayuntamientos, en este caso, bueno, Lolita ahorita nos autorizó, la presidenta, nos autorizó que quedaran en 40 pesos, solo como un gasto simbólico de recuperación. Sí. Y la otra parte la va a poner el ayuntamiento. Entonces, creo que estarán entre 40 pesos, muy accesibles para que toda la gente los pueda adquirir. Y ahí los vamos a estar teniendo en la Plaza de la Concordia. Y otro gran esfuerzo que está haciendo nuestra presidenta por difundir la cultura y, sobre todo, nuestras actividades ya ahora como pueblo mágico, es que el día sábado y domingo tenemos el tradicional ritual a Quetzalcóatl. Es en dos funciones, 7.30 y 8.30 el día sábado y el día domingo a las 8.30. Y digo, es un gran esfuerzo porque, como en sus inicios, regresa y vamos a... Estamos dando la manera que sea gratuito y parece que ya estamos sobre ese entendido de que el día sábado podrán asistir, toda la gente que quiera ver el ritual a Quetzalcóatl, que es el único espectáculo dentro de la zona de las pirámides que se puede realizar. Entonces, vale la pena en el patio de los altares que lo visiten. Están 80, cerca de 80 estudiantes de ahí de la universidad, danzantes y representantes de la Universidad Autónoma de Puebla, estarán haciendo esta representación. Entonces, 80 elementos en escena en una zona arqueológica, más o menos por 12 años consecutivos se está realizando, pues invitamos a toda la gente a que disfrute de este gran evento. Jábado y domingo. Muy bien, y la próxima semana, semana mayor, ¿cómo va a estar la actividad ahí en San Pedro? Ya estamos preparándonos aquí con todo lo que es el... Sabemos que es de un gran fervor religioso de Cholula, sabemos que es un destino turístico importante y sobre todo el turismo religioso, pues ya nos estamos preparando con los operativos, obviamente van a estar en protección civil, vamos a hacer por tercer año consecutivo la alfombra de Semana Santa que hacemos dentro de los portales, es por tercer año consecutivo se realizaba, normalmente se realizaba afuera, ahorita ya se está realizando con el apoyo de las autoridades y obviamente también de los comerciantes, que durante la mañana del Viernes Santo va a estar puesta. Si quieren apoyarnos, bueno, el ayuntamiento, los miembros del ayuntamiento, vecinos y gente, la estamos elaborando desde el jueves, desde el jueves santo, por ahí de las 10 de la noche ya empieza a llegar la gente, las serrín, las plantillas, y quien nos quiera acompañar a realizar esta actividad es la verdad muy muy bonita. Entonces tenemos ahí ya listos también ya los comerciantes, el Departamento de Industria y Comercio ha dado los espacios, entonces quien quiera venir a vivir esta Semana Mayor en San Pedro Cholula los invitamos, va a haber antojitos, va a haber comida, en el recinto ferial Celua, el que está al lado de las pirámides, este fin de semana tenemos también los antojitos, y la próxima semana en lo que es el centro, en nuestra gran plaza, bueno, ahí se tendrán los lugares para que ya la gente empiece a vivir esto, y esto nuevo que tenemos que es la nueva imagen urbana de San Pedro Cholula. Oye, Miguel, recordarle a la gente que cuide los espacios y que los mantenga limpios, digo, queremos que siga siendo Pueblo Mágico, ¿no? Sí, 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 ahorita si algo nos dejó en el tianguis turístico, ahorita que estuvimos haciendo promoción obviamente hacia el exterior, que es la finalidad del tianguis turístico, algo que también nos hizo mucho bien fue el encontrarnos a asociaciones civiles, que nos hayamos encontrado los miembros del ayuntamiento en un mismo punto, porque creo que tenemos una ideología en común, y es preservar ese nombramiento, y por todo el mundo queremos una mejor Cholula, muy aparte de las... pues ahorita estamos en un año electoral y que puede pegar, creo que el turismo sale y escapa de ese tema político, y todo el mundo ahí sí congeniamos en un mismo punto, que es el querer una mejor Cholula. Entonces en el tianguis nos reunimos con algunas autoridades, con gente, te digo, de las asociaciones civiles, y todos queremos algo mejor para Cholula, se lograron grandes acuerdos, y teniendo esa unidad, bueno, podremos invitar, y los turoperadores se fueron impresionados, sobre todo los que habían venido a Cholula y que tenían una imagen muy bonita del pueblo pintoresco, pero ahora el saber que estamos trabajando por tener una mejor imagen urbana, eso fue lo que nos llamó la atención, de repente sentimos que iba a afectar el que no estuviera completamente terminado, pero no, el mensaje que se mandó, el mensaje que entendió la gente, fue un mensaje de que Cholula está trabajando por tener una ciudad todavía más bonita, y eso nos llenó de orgullo a todos los que asistimos ahí al tianguis. Oye, Miguel, de lo de las artesanías que nos decías, ¿va a estar abierto hasta qué día? Hasta el día sábado. Hasta el sábado. O sea, hoy 21, 22 y 23. Ok. Está a espaldas por el patio de los altares, ahí pueden visitarlo, por los campos de fútbol de San Andrés Cholula. Sí, sí. Ahí en esa área lo van a poder encontrar, también encuentran los antojitos, eso al lado de la pirámide, ya en el lado de San Pedro, en lo que es el Parque Soria, que es donde se hace la Feria del Molote y todas esas festividades del recinto ferial. Sí. Ahí los invitamos a que visiten. O sea, todo el pueblo mágico tiene actividades, vale la pena. Ahorita si puedo, ahí en el Twitter les retuiteo la imagen. Ok. Para que la puedan tener todos, la gente que lo sigue. Y bueno, también ahí en el Facebook de Cholula Milenaria, ahí también pueden encontrar todos los eventos que tenemos, ahí viene todo el calendario. Entonces, sean todos bienvenidos, la verdad estamos muy emocionados de estos eventos que ya se realizan como pueblo mágico. Muy bien, Miguel, pues ahí está la invitación, mucho éxito y que salga todo bien este fin de semana, la próxima semana en las actividades que tienen, Miguel. Que así sea y bueno, los esperamos a todos. Claro que sí, muchas gracias, un abrazo. No, ahí los, les quiero dar el abrazo, ahorita bueno, estamos trabajando aquí en el operativo, pero ya espero visitarlos pronto. Claro que sí, mucho gusto, Miguel. Un abrazo a los tres. Gracias. Y a todos, también a los que hacen el programa. Claro que sí, gracias, Ahí está Miguel Jiménez, Miguel Jiménez, el responsable de turismo en San Pedro, Cholula, platicándonos de las actividades que habrá en aquel lugar y que ya hay en este momento, ¿sale? Para que se den una vueltecita, que.